¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRez comentando y estamos de vuelta con una partida de armas, juego de armas 6, 5, 4, vale, sincronizado Bueno chicos, pues estoy, como estáis viendo, harto de salir, de jugar siempre, siempre juego este mapa últimamente Entre este mapa y el de estudio, no va a salir nadie por aquí Juego más incluso que en el mapa de Raid, bueno, tampoco tanto, pero te vas a asomar, te vas a asomar, te vas a asomar Lo siento, bueno, bueno, pero tío, o sea, creo que no he fallado ninguna ráfaga Cuatro tiros a este hombre, mira, pero aquí viene uno, ¿Quién te ha matado? ¿Te has matado tú? Ven para acá, ven para acá, ven para acá, no ocurras, no ocurres, no ocurres, ven para acá Bueno tío, recargo, muerto, vale, estoy a un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque Muy bien, en todo el cráneo, la lona, me parece increíble, me está haciendo la del tractor el día al fondo Lo que no tiene es como un tío lleva ya 50 puntos Bueno, aunque hayan dejado gente cerca, porque a mí me han sacado un toque Ahora, pues nada, no me puedo creer que estoy en el medio del mapa y no haya nadie Mira, este por aquí, vale, este me ha fichado, me ha fichado Venga tío, me llevo ya la baja, pero, ¿y no se mata? Ahora se lo ha cargado Vale 80 puntos, increíble, tengo un tiro detrás No, 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 uff, o sea, le pego un tiro pensando que lo iba a matar y de repente, choco, choco Me destrozan Aquí tiene que haber alguien Aquí, ha saltado, ha saltado, ha saltado, para arriba o para abajo Detrás, 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 detrás Arriba, vale Izquierda, derecha Vale, voy a salir al fondo Es mío, es mío ¿Dónde estás? Venga, acá Llevaba el mismo arma, eh Vale, muerto Tengo una mala suerte, me están saliendo todos en tunte Aquí, asómate, asómate, asómate Madre mía, iba con la, con la pistola esta Vale, vale, vale Me pongo en cabeza, me pongo en cabeza Vale, me voy, subo por, bueno, si consigo subir Muy bien Este arma la odio Se asomará alguien Uff, ni una bala, que se la he pringado Vale, vale Este está, está un poco perdido, eh Salen por abajo, por abajo Vale, por detrás No, arriba, derecha, izquierda Derecha, hay alguien ¿Hay alguien? No, se va a asomar ¿Dónde estás, tío? Déjate ver ¡Muéstrate! Vale, tengo un tío detrás Muy bien ¡Ah, qué lástima! Bueno, me he puesto en cabeza, eh Eso por lo menos Toma El pie Odio este zoom Odio este zoom, en serio Es que lo odio, lo odio ¿Por qué voy a poner zoom? Vale, no sé cómo lo he matado, sinceramente ¡Oh! Increíble O sea, increíble Vale ¡No lo he matado! Recarga Uff, flipo O sea, como le he metido un RPG en... O sea, en toda la cabeza Y no se muere Cógeme eso Nada, aquí no se muere nadie Verás, me voy a quedar atascado en el RPG No, va a venir uno por aquí ¿Qué? Uff, hay uno ahí Por favor, muérete ¡Qué gran majo eres! Bueno, me persiguen más, me persiguen más Te vas a asomar No hay nadie Te vas a asomar aquí arriba Nada Me disparan, me matan por la espalda Me da igual Me matan por la espalda, me matan por la espalda Lo sabía, tío Se puede ir a asomar de aquí arriba Uff, eres tú otra vez Vaya, he fallado Fail, 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 fail ¡Hala, escumpetazo, tío! Nada, verás Voy a morir con el... Me van a empezar a cuchillar Es verdad, nunca cuchilla a nadie en este modo de juego Oye, tío Pero, por favor Pero, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, tío RPGs aquí La gente le da igual Nada A ver Aquí tiene que haber uno Lo siento, tío Te ha tocado, te ha tocado Desbloquear Camuflaje Me da un camuflaje A ver, ¿dónde estás? Uff, qué lástima, tío ¿Dónde estás? Oye, tío Pero, ¿y ese respawn? Pero, 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 por favor Pero, pero, pero Carallo ¿Qué es esto? Ahí hay uno Ahí hay uno Te vas a morir, te vas a morir No No, pues no Mira, todos muertos He tenido suerte Y eres tú Te vas a asomar por aquí Por aquí Hay alguien No hay nadie Oh, lo siento Te ha tocado, te ha tocado Y ahora quién viene 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 Vienes tú, vienes tú ¿Quién vienes? ¡Oh! Jugón, jugón Madre mía O sea, y ese salto El vaya brinco de conejo, eh A ver O sea Esto no me lo pierdo Encima, el primero, eh O sea, o la primera O estarás 300 veces Pero eso He saltado Madre mía Vaya brinco Uf O sea, que hay espatarrado El cuerpo sin vida Me ha matado un montón de veces Pero es que ha merecido la pena O sea Estaba reservándome para Para la epicidad Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Si os ha gustado el vídeo Guatadlo Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias!